Hola, queremos contarles que estamos acá en el Parque Cultural de Valparaíso, somos el lugar de acopio designado por el gobierno regional. Estamos recibiendo alimentos no perecibles, pañales, útiles de aseo, ropa de cama especialmente. Estamos funcionando hoy día hasta las 9 de la noche y queremos pedirles que nos acompañen el día de mañana y vengan a entregar sus donaciones aquí desde las 9 de la mañana en el Parque. Funcionaremos de 9 a 9 de la noche.